Y nos mandó un caso que entendemos es sumamente importante. Juan Brito es un empresario de esa zona, presidente de Gila S.A. Y le mataron su seguridad. Parece que el propósito era, de acuerdo con lo que nos dice Federico Basilis, era matarlo a él también. Vamos a ver la entrevista que le hizo Federico Basilis a Juan Vila, presidente, Juan Brito, corrijo, presidente de Gila S.A. Adelante. ¿Cómo ocurre el asunto, Juan? ¿Cómo ocurre el asunto? Mira, Federico, un empleado mío que tenía que hacer una dirigencia a Santiago, y decidimos salir en la mañana, a las 5 y 40 de la mañana, cuando venimos por aquí, yo toco la sirena de la jipeta, había un motor atravesado, sin nadie encima, mitad, mitad. Yo me paro, toco la sirena, nadie sale, me muevo. Cuando ya voy a unos 200 metros, escucho el primer disparo. Le digo al empleado mío, indio, 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 indio. Viene el segundo disparo, y ahí es que ese segundo disparo, de grana la jipeta atrás, de grana la jipeta atrás, ahí al disparar, yo me doy cuenta, que el niño no me responde, yo salgo un auxilio al cuartel. Cuando llego al cuartel, le informa a la policía, que me han disparado, y ahí confirma, que a quien le dispararon, estaba muerto, ahí llegan la gente que me dispararon, y ahí llegaron de una vez. Yo le dije, pero miren, ustedes conocían del vehículo, y conociéndome a mí, me dispararon, y me mataron, al indio. ¿Cómo? Entonces ellos se fueron. Bueno, mira a Basilis. Ahí está, es lo que manifiesta, este señor, es una entrevista, que le hizo Basilis, y entendemos, de que debe prestarse la atención, al señor Juan Brito, presidente de Gila S.A., que fueron a matarlo, a él, y a su seguridad, él pudo escapar.